Mírame, escúchame con la vida que llevas Olvidas que tienes mujer La que espera que vuelvas y nunca se queja La que guarda el te quiero y no estás Solo faltas tú, tu presencia y nada más Solo falta que pongas un poco de ti, nada más Solo faltas tú y no te puedo hablar Cada sol, cada luna que pasa el amor se nos va Por eso mírame, escúchame con la prisa que llevas Olvidas que soy tu mujer La que cuida tu hoguera, tu fiel compañera La que espera el te quiero y no estás Solo faltas tú, tu presencia y nada más Solo falta que pongas un poco de ti, nada más Solo faltas tú Y es solo natural, quizás mañana sea tarde Yo puse ya mi parte y solo faltas tú Solo faltas tú, tu presencia y nada más Solo falta que pongas un poco de ti, nada más Solo faltas tú y no te puedo amar Cada sol, cada luna que pasa el amor se nos va Solo faltas tú